Lo más importante es la hidratación, que tomen líquidos los niños menores de 6 meses que toman pecho materno, las mamás que lo ofrezcan más seguido para que no se deshidraten, los niños mayores, los líquidos es agua o jugos de frutas naturales, no jugos ni gaseosas porque esas cosas no hidratan, agua. Lo demás es no estar expuestos al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Lo ideal es que no estén afuera tampoco porque existe lo que se llama el golpe de calor, que los chicos están a la sombra pero están en lugares donde hay 40 grados de calor y es lo mismo, el riesgo de deshidratación es importante. Lo mismo dejar a los chicos adentro de los autos por largos periodos, no está recomendado. Usar ropas claras, livianas, amplias, usar protectores solares. Los menores de 6 meses no se recomienda usar protectores solares porque no deben estar expuestos al sol. Y los niños mayores sí. Siempre en niños se recomienda, mientras mayor factor de protección solar, mejor. Lo que se está viendo mucho más ahora son gastroenteritis. Chicos con intolerancia oral, mucho vómito y diarreas. ¿Tiene que ver con el agua, las piletas? Sí, tiene que ver con el agua, el agua de red y el agua de las piletas que los chicos tragan o en el canal o donde se bañen, está bastante relacionado. Y un poco menos, quizás más en los niños más grandes, las transgresiones alimentarias. ¡Gracias!